¡Saben que tenemos un colaborador que es nuestra voz en Europa! Es quien de verdad hace la tarea de ministro de Exteriores español, quien defiende a este país como nadie en Bruselas, en Estrasburgo, también en Emiratos Árabes, que por cierto, este podcast, después de España, el lugar del mundo donde más nos siguen es Emiratos Árabes. Quiero agradecer a esos países, españoles o no, que conecten con nosotros cada día. Muchas gracias. Me refiero a José Ramón Bauza. ¿Cómo estás, amigo Bauza? ¿Qué tal? Muy buenas, Albert. Un placer, como siempre, hablar contigo. Un abrazo fuerte. Bueno, lo primero, ¿estás en Europa, España? ¿Dónde te encuentras? Estoy en Bruselas, que además esta semana tenemos pleno y acabo de subir ahora mismo de votaciones, o sea que aquí, en Bruselas, estamos. Un poco más fresquito que vosotros. Eso seguro. ¿Terminó ya el problema tras las votaciones andaluzas o empieza ahora? Es decir, ¿hemos resuelto qué problema tiene Ciudadanos para empezar a sacar cabeza o aún no? Bueno, de lo que se trata es que tenemos que hacer un análisis con serenidad, en profundidad, riguroso, nada infantiloide, con seriedad y analizar qué es lo que ha pasado. Y en ese sentido hay que analizar cómo, habiendo hecho y tenido una excelente labor del gobierno, no hemos sabido capitalizar el trabajo que ha hecho Juan Marín y sus consejeros. Y hay que analizar qué es lo que ha pasado para obtener un resultado así. Y obviamente no solamente es una responsabilidad de Juan Marín, sino que hay que hacer un análisis en mayor profundidad y sobre todo no podemos decir todo el rato que es un problema de comunicación, porque demasiados problemas de comunicación hemos tenido y hay que hacer un análisis con seriedad, riguroso, y tratando a los votantes y a nuestros afiliados como lo que son. Y que son personas adultas y que se merecen el respeto que todos queremos que tengan. Por lo tanto, con un análisis riguroso, absolutamente sereno, muy en profundidad, y para analizar realmente, realmente, no quedarnos en palabras y en frases ni en eslóganes, no. Realmente hay que saber qué es lo que ha pasado para ponerle solución. Y algo que tú escribías en redes después del desastre de Andalucía, y es que los votantes nunca se equivocan. Algo se hace mal para que no voten, ¿verdad? Efectivamente, los votantes nunca se equivocan. Nunca se equivocan. Eligen de entre todas sus opciones y posibilidades aquellos partidos y aquellas personas que consideran más útiles y más adecuados para solventar sus problemas, que son los suyos. Por lo tanto, es sumamente importante que hagamos un análisis en profundidad. Que hagamos un análisis si el problema es de marca, si el problema es de liderazgo, de qué es verdaderamente un problema. Pero hay que hacerlo, porque es que no nos queda tiempo. No es una cuestión que podamos ni contemporizar, ni mirar más adelante, ni el balón para la patada seguir. No, es un análisis urgente, absolutamente rigurioso, y sobre todo en profundidad. Porque hay que saber, hay que analizar, con datos, no con elucubraciones, ni con yo creo, no, no, con datos. Con datos reales, ¿cuál es el verdadero problema? ¿Es un problema de marca? ¿Es un problema de liderazgo? ¿De qué realmente es el problema? Y hay que analizarlo. Y si hay que dimitir y ponerse a un lado, me refiero a los más altos cargos del partido. Es que no se trata de quitar a nadie para seguir haciendo lo mismo. ¿De qué nos sirve quitar a alguien para hacer exactamente lo mismo? Por eso, precisamente, no se trata de qué, sino de qué. Para hacer lo mismo, no hace falta cambiar a nadie. Y por lo tanto, de lo que se trata es que si hay que hacer cambios, tiene que ser para no hacer lo mismo. Y por eso hay que analizarlo. Hay que cambiar las cosas en todo su sentido. Hay que, no puede hacer un cambio de quítate tú para ponerme yo, pero para seguir haciendo lo mismo. Se trata simplemente, te repito, con seriedad, con profundidad, con rigor y con serenidad, analizar qué es lo que es, lo que ha pasado. Repito, porque tenemos que tratar a nuestros votantes, a nuestros afiliados, como adultos, que es lo que son. Y aquí los votantes no se equivocan. Quienes se equivocan son las personas que planteamos proyectos, que se plantean programas y que están o no, pues en consonancia con las necesidades de las personas, de los votantes, y en este caso, pues también de los afiliados, que son los que forman parte de esa masa, que es la que genera y hace que vivan partido. Por lo tanto, no podemos quitar a nadie para hacer lo mismo, sino que se trata de hacer un análisis en profundidad, con rigor, analizar qué es lo que ha pasado y tratar a los votantes y a los afiliados, como adultos, que es lo que se merece. Me gustan mucho esas palabras y la defensa del trabajo hecho por Marín, que ha sido magnífico a pesar de los resultados. Y creo que eso lo dice todo el mundo, hasta la oposición. Bueno, vamos a Europa. Hace solo cuatro días, solo cuatro días, Teresa Rivera, ministra, le pedían en el Senado bajar el IVA de la luz. Cuatro días, ¿eh? Y dijo esto. Afortunadamente no nos conformamos con medidas cosméticas ni con vaciar las arcas públicas. Hace solo cuatro días, le decían lo mismo a María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, ¿por qué no bajan el IVA de la luz? Y dijo esto. Porque hay reglas comunes para la formación de los precios, tanto en el mercado como en la libertad de las tarifas. Que es como decir, Europa no nos deja. Bauta va Sánchez, fracasa en Andalucía y baja el IVA de la luz. ¿Cómo le llamamos a esto? Pues es lo que he puesto yo en un tuit esta mañana, hace un rato, que es fascinante cómo Europa solo le deja bajar los impuestos al gobierno cuando el PSOE roza el suelo electoral. Es decir, cuando a mí me van mal las cosas, cuando políticamente estoy en un momento de delicado y de dificultad, de repente, casual y curiosamente, a Sánchez sí que Europa le permite bajar los impuestos. Bueno, el thrillerismo de Sánchez, que no sorprende absolutamente a nadie. Lo que es sorprendente es que alguien todavía se sorprenda. Sí, sí, totalmente. Bueno, no sé si eso lo notaremos o va a ocurrir como con las gasolinas que siguen por las nubes y el 0,25 ya ni nos acordamos. Hay dos detalles más de Europa. Pide recorte presupuestario a España de 15.000 millones. Y la situación es de dónde lo vamos a recortar, porque este gobierno no está por la labor de eliminar ministerios ni asesores. ¿Quién va a perder para conseguir ese recorte que exige Europa? Pues todos los españoles, porque eso lo que supone es que dejamos de ser competitivos, nos van a inflar impuestos a todos, a todos les van a inflar impuestos. Porque dicen, no, van a pagar los más ricos, los que mantienen. No, aquí paga absolutamente todo el mundo. Los que no tienen no pueden pagar, pero el que tenga poco va a pagar más de lo que tiene incluso. Y sobre todo, pues aquí desde Europa vemos que se están, como hemos comentado muchas veces, poniendo e imponiendo impuestos verdes, impuestos en pos de un ecologismo muchísimas veces muy utópico, porque es imposible conseguir por parte de las empresas, por parte de la industria, de la tecnología, conseguir lo que se le pide, pero bueno, como aquí, por cuestión de ideología, no es una cuestión. Y vemos como Sánchez es el que más presiona aquí a Europa, es el que más presiona para que se sigan incrementando los costes, la vida en general de todos los europeos, con lo cual eso, evidentemente, se traduce en el aumento de coste de los españoles. En definitiva, un gobierno que es un gobierno del tileismo de Sánchez, de los tweets, de los eslóganes baratos, que al final pagamos todos, que al final pagan todos los españoles. 15.000 millones, señores, qué miedo. Querido José Ramón Bauza, Bruselas, un abrazo fuerte a seguir defendiendo los intereses de este país. Muchas gracias. Un abrazo enorme, muchas gracias, Albert, un abrazo. Un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo enorme, muchas gracias.